Nunca he cometido ninguno, soy conocedor del derecho, conocedor de la ley y siempre he sido respetuoso con la misma. Sin embargo, su esposa, Hermelinaro Ocho Nieves, expresó lo contrario. Él hasta mencionó que de yo hacer una querella, de que las cosas pasaran, de yo hablar, iba a pasar como el caso de Farinachi, donde la esposa no le pudo probar nada. Todo por él estar con el partido del poder. Y es que a raíz de sufrir un supuesto patrón de maltrato verbal y físico por parte del senador, Arocho llegó el pasado mes de julio hasta el cuartel estatal del municipio de Las Marías para erradicar una querella contra su esposo. Cuando él me preguntaba, ¿proceder con la querella? ¿Quiere proceder con la querella? Pues yo le digo que sí. Dice, ok, necesito el nombre del agresor. Cuando yo le digo que es Gilberto Rodríguez Valle, él hace así. La esposa del senador explicó que en la querella informó a la policía que el pasado 19 de abril su esposo la empujó y desde ese día el político abandonó su hogar, por lo que fue tres meses después que decidió denunciarlo y que no lo hizo antes por temor. Yo tenía mucho miedo, precisamente por lo que está pasando ahora, ¿no? todo este gemolino que ha ocurrido. Y aparte de que es difícil aceptar que uno es una víctima. Porque más allá de como insistió la fiscal, ¿usaba palabras oeses? No, no usa palabras oeses. Pero no hacen falta palabras oeses para maltratar a una mujer. No obstante, luego de esto, la mujer ha notado que ha habido ciertas irregularidades en el proceso de la querella. Yo he visto procesos de ley 54 de otras personas y sé que cuando la mujer va y se querella en su pueblo, rápido van y buscan a la otra persona y toman ambas declaraciones. Y yo no vi eso en mi caso. Es por esto que Hermelinda Aroscho exige que se investigue el caso de inmediato. Ya ha pasado bastante tiempo, ni el FEI me ha llamado, nadie me ha llamado, nadie me ha entrevistado, nadie ha hablado conmigo, nadie. Y yo quiero que el FEI me llame. Yo quisiera hablar con ética del Senado, porque entiendo que hay unas cosas que deben saber. De igual forma pide hablar con la Procuradora de la Mujer.